¡Suscríbete! 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 te quiero 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 te Fíjate que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero y que sin ti me desespero Qué lindos ojos tiene mi charla Son negros, negros como la noche Esos ojitos son mi esperanza Son negros, negros como la noche No me los pide Diosito Santo Son negros, negros como la noche No me los pide Diosito Santo No necesito que me digas que me quieres porque ya lo sé Porque miro como me miras y también sé que piensas en mi cada vez que me voy Y cuando no estoy me esperas porque sabes que tengo que regresar contigo Porque me gusta estar contigo Como me gusta cantar y cantar y cantar En la guitarra solamente yo me sé si tú no lo soy Eso me basta para decirte que te quiero Eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero Eso me basta para decirte que sin ti me desespero Eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero Eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero y que te quiero y que te quiero y que te quiero Gracias.